Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Araceli y como ven ya me entró el espíritu navideño y me ha provocado enseñarles mi colección de jerseys o suéteres navideños y bueno, para que me digan qué les parece, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que piensan que estos suéteres son feos De hecho, en Estados Unidos antiguamente se les conocía así como Uglies Christmas Sweaters pero yo, en mi opinión, ¿no? pienso que son muy bonitos y muy divertidos Aquí en Europa, concretamente en España, sí los venden, es verdad que sí los hay en tiendas como por ejemplo Primark, H&M, Oysho, también tienen alguno, ¿no? Pero de ahí a ver a la gente por la calle usando este tipo de suéteres no se atreven mucho, los europeos, la verdad, esto es una americanada total pero como yo soy de América, yo no soy europea pues yo creo que a mí se me permite un poquito más pero sí he visto gente que aquí los usa en reuniones familiares por ejemplo, dentro de casa sí se atreven a usarlos pero en la calle no tanto Anímense que es muy divertido los hay incluso un poco más temáticos con películas y cosas frikis pero no me rabia más y vamos a comenzar con este video quiero antes que nada pedir una disculpa por la calidad de la luz pero ya se me hizo de noche, mañana hay tormenta, pasado también entonces es ahora o nunca el primer jersey que les voy a enseñar es este que llevo puesto tiene aquí unos renitos de cerca estos renitos hasta brillan un poquito porque la lana tiene tonos plateados, entonces se ve muy bonita al fondo está mi perra comiendo, eso es el crack 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 que siente en mi perra es muy calentito, me voy incluso a trabajar con este jersey yo no solo me lo pongo para el 25 o el 26, yo me lo pongo todo diciembre así que yo con este me voy a trabajar además como es en tonos grises, la verdad es que no se ve tan mal no es como un rojo, un verde navideño chicos miren este jersey tan bonito que tengo con un pajarito aquí que brilla por las lentejuelas que trae como pueden ver tiene como un estampado navideño también copitos de nieve en las mangas en colores gris, rojo, beige es muy sobrio, yo pienso que este modelo es muy sobrio no es tan llamativo y creo que para salir de día está muy bien incluso para la noche, pero yo lo uso más de día porque no es tan llamativo este sí que es navidad total, navidad total y miren que bonito es tiene acá el papá noel pero atrás no trae nada es totalmente rojito yo cuando me pongo este jersey me lo pongo con un pantalón negro nada más, o sea, siempre cuando uso estos jerseys solo debe resaltar el jersey ya no me pongo nada más de colores incluso me pongo aretes así muy chiquititos quizás mis labios rojos, quizás, a veces nude más que nada la estrella es el jersey o sea, es esto ¿no? pantalón negro, zapatos negros bolso negro o blanco para que no llame demasiado la atención o se vea muy huachafo como decimos en Perú o sea que muy chonny bueno miren, no, muy chonny no como sería muy... hortera, eso, hortera así lo dicen aquí en España lo he puesto con mi gorrito para que vaya a juego pero no crean que voy así por la calle seguimos con los jerseys rojos y miren, esta vez les traigo un pingüino miren que chula pingüino este todavía no lo he estrenado porque me lo compré el año pasado en enero entonces estoy deseando ponérmelo ya en cualquier rato comienzo a salir con esto por la calle como tejido aquí como una especie de copitos de nieve ¿no? se me nace copitos de nieve y nada el diseño es solamente por delante como siempre por detrás es totalmente rojito no tiene ningún diseño entonces tú vas por la calle y todo la gente te ve por atrás y cuando volteas ¡zas! Navidad total ¿no? es un pingüino gordito y este jersey ahí es bien larguito me llega hasta la cadera no se me llega a ver pero hasta la cadera y entonces lo puedes usar incluso con unos leggings me costó 3 euros en rebajas y este es de un Primark este es de un Primark yo lo sé porque la etiqueta lo dice ¿qué les parece? ¡miren qué bonito! ya me lo quiero poner ¡ay mira qué cosa más mona! ¡ay me encanta! ¡está bonito! de verdad no sé me gusta mucho este jersey miren este es un hombre de nieve que está como volando así entre los arbolitos todo nevado es un azul oscuro aunque parece negro este es azul oscuro en la cámara no se nota tan bien la bufanda no es parte del tejido sino está puesta encima como en relieve ¿no? esto tiene un poquito de movimiento ¿no? miren se lo voy a enseñar a ver si pueden enseñárselo más de cerca miren este año yo no sé qué llegará al Primark quiero ver lo que pasa es que claro yo los voy a ver a la tienda pero no me los voy a comprar porque voy a esperar a que estén rebajados ¿no? a que terminen las navidades el año pasado yo recuerdo que vi uno que era como un árbol de navidad a mí eso ya me parece too much ¿no? pero de todas maneras era una pasada de divertido tenía un árbol de navidad con lucecitas y tú tenías como un interruptor en la manga o por aquí ¿no? entonces así la idea es que se vea divertido no que se rían de ti ¿no? bueno vamos con otro vamos con otro esto a ver sé que a muchos también les va a parecer demasiado colorín pero bueno mira yo estoy fascinada con este jersey mira qué bonito tiene un montón de copos de nieve los copos están tejidos sobre negro en blanco pero aquí están en blanco sobre a ver que me explico fatal pero que aquí están los copos en negro y aquí están los copos en blanco eso he querido decir y nada las mangas son blancas hasta la mitad aquí tiene arbolitos de navidad tiene un hombre de nieve muy bonito también es largo también se puede usar con legging como pueden ver es súper largo ya no quepo yo aquí en la cámara pero es súper largo hasta abajo es blanco el hombre de nieve también está totalmente tejido pero la bufanda que trae sí está puesta ahí la vamos a subir ¿ve? la bufanda está cosida yo, miren para serles sincera cuando yo voy por la calle con estos jerseys hay gente que me dice que está muy bonito yo no sé si me lo dicen de verdad o si me están vacilando o si de verdad valoran mi valentía de ponérmelos pero de verdad hay mucha gente que no deja de mirarlos y les causa gracia o sea no para mal los veo sonreír vamos con el último que lo he dejado por el final porque es mi favorito ¡truuuu! ¡miren! ¡qué bonito! yo siempre digo bonito ya saben mi jersey favorito es de Rudolph ¿cómo no? ¿cómo no podía ser de otra forma? tiene que ser de Rudolph infaltable en la navidad bueno pues este jersey lo tengo hace dos años y me lo he puesto innumerables veces durante el invierno porque uff me encanta aparte que como es en fondo negro digamos que yo me pongo así toda de negro toda de negro mis zapatitos negros todo y mi Rudolph adelante este jersey es negro está tejido con copitos o bueno son puntitos en realidad que simulan ser copitos de nieve blancos el detalle de este jersey es la naricita que viene con un imperdible se lo voy a sacar para que lo vean a ver si lo puedo sacar no está por debajo bueno está con un imperdible entonces tú puedes quitar esta nariz de hecho yo cuando lavo el jersey lo quito y acá tiene uno que sí está tejido este año he adicionado un detalle más para hacer ya la bomba navideña y es que este año Charlize me va a acompañar con este vicio de los jerseys y en AliExpress he encontrado un mini Rodolf miren también también su mini Rodolf con su naricita este para Charlize miren es que no me imagino cuando salga a la calle vestidas las dos así con nuestro Rudolf yo lo quería igualito pero este Rudolf es como que tiene la cara más marrón pero bueno la cosa es la misma hacer el ridículo no mentira mentira no no hacer el ridículo sino el espíritu navideño como ya habíamos quedado miren que cosita este es tallita XXS para un perrito chiquitito este es mi perrito pesa 1300 o sea un kilito 300 y este es AliExpress me ha costado 6 euros si no me equivoco me ha costado más el jersey del perro que el mío ya en otro video cuando ya estemos de paseo se los voy a enseñar y nada espero que les haya gustado mi colección de jerseys que ha llegado hasta acá ya no hay más por ahora pero seguramente que dentro de poco voy a seguir comprando más jerseys este ah me había olvidado decirlo este tiene el cuello un poco más alto abrigo bastante bien a veces también me lo pongo con una bufanda igual que Rudolf espero que les haya gustado este video y que se haya divertido mucho seguro van a ver muchos más de navidad además de este jersey también quería comentar la edición de este video que también está ya muy navideña a partir de ahora y hasta reyes la vamos a tener así y espero que les guste y nada nos vemos en un próximo video regálame una marita arriba nos vemos bye chau 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 ¡Gracias!